Cuando se me cierren las salidas, que la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie Cuando se rebelden los recuerdos y me pongan contra la pared Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemiga sea yo Cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni vos Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los vientos se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré Y aunque los vientos de la victoria se me rompan en pedazos, resistiré ¡Gracias! Cuando se me cierren las salidas Que la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se rebelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré, erguida frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemiga sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré, erguida frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los vientos se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.